Jugada brillante. Podría interpretarse como un casus belli. Miyagi-Do nunca se echará atrás. Ya debería saberlo. Ah, creo que ya se conocen, ¿no? Sensei Toguchi. Puede que tengas viejos amigos para buscar. Pero no tantos como yo. Te doy la oportunidad, ahora mismo, de retirarte. Sin represalias, sin repercusiones. Solo debes mantenerte fuera de mi camino. Este es mi patio trasero. No soy yo quien debe irse. Me gusta mucho tu actitud. Es una pena que no pueda volver a verla. Porque, si sigues en mi camino, nada en tu vida volverá a ser lo mismo. Juegas con fuego, Danny Boy. Y yo soy gasolina. Boom. Ponga las bebidas de los caballeros en mi cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!